Me enamoré de alguien que me conoce más que nadie Que hace que mi alma vibre con solo una palabra hablarme Me enamoré de alguien que sabe cómo comprenderme Cuando este mundo no me entiende, en su mano me extiende Me enamoré de Dios, me enamoré de Dios Porque me regaló lo que nadie me dio Me enamoré de Dios, me enamoré de Dios Porque cuando sufrí, su amor me encontró Me enamoré de alguien que no conoce lo imposible Que su poder es increíble, que siempre quiere bendecirme Me enamoré de alguien que ha prometido ayudarme Que no hay peligro adelante, él nunca llegaría tarde Me enamoré de Dios, me enamoré de Dios Porque me regaló lo que nadie me dio Me enamoré de Dios, me enamoré de Dios Porque cuando sufrí, su amor me encontró Me enamoré de Dios, me enamoré de Dios Me enamoré de Dios, él me regaló lo que nadie me dio Me enamoré de Dios, me enamoré de Dios Porque cuando sufrí, su amor me encontró Me enamoré de Dios, me enamoré de Dios Me enamoré de Dios, me enamoré de Dios Me enamoré de Dios, me enamoré de Dios Porque cuando sufrí, su amor me encontró Me enamoré de Dios, él me regaló lo que nadie me dio Yo, 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 yo Porque cuando sufrí, su amor me encontró Me enamoré de Dios Me enamoré de Dios Gracias por ver el video.